¡Ira Divina! ¡Confío en mi fuerza! ¡Será el escudo de este mundo y de los humanos! ¡Ese ataque contiene los sueños de todos ellos! ¡Galik RUN! ¡Joven Trunks! ¡Todo no se ve nada bien! ¡Todos apresúrense! ¡Estás a punto de perder! ¡No volveré a darme por vencido! ¡Nunca más! ¡Puedes lograrlo! ¡No te rindas, hijo! ¡Papá! ¡Jamás! ¡Escúchame! ¡Jamás subestines la fuerza de un Saiyajin o un simple mortal! ¡Toma esto! ¡Galik RUN! No importa cuántos mortales se unan, no hay forma de eliminar mi luz. ¡Oye, Trunks! ¡Usa todo tu poder! ¡Sí! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Este es el poder de los mortales! ¡Este es el poder de los mortales! ¡Bien, Trunks! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ese monstruo es inmortal! ¡Mortales insolentes! ¡DESAPORESCAN! ¡Trox! ¡Papá! ¡Me sent off, Liz!